Este es vuestro nuevo compañero. Como veis es un poco especial. Pero entre todos tenemos que conseguir que se sienta a gusto el tiempo que esté entre nosotros. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar con la clase. ¿Recordáis que ayer hablábamos de la importancia de las comas? Sí. Las comas pueden cambiar el sentido de una facha y convertirla en otra concretamente diferente. Aquí por lo menos te dará el sobrecito. Ahora vuelvo, ¿vale? Pero María, ¿dónde vas? Hola, ¿cómo te llamas? Yo me llamo María. Bienvenido al cole. No sabes andar, ni hablar, no sabes nada, ¿qué te pasa? Eres un poco raro. Mira, es muy fácil. Si quieres mover una mano, haces así. Y la mueves. Y si quieres hablar, haces así. Hola. Y lo haces. María, ven a jugar con nosotras. Y si te pica un brazo, ¿cómo te rascas? Yo cuando me pico un brazo no me puedo aguantar. Oh, María, ¿pero qué haces? ¿Quieres jugar conmigo a la comba? Mira, es muy divertido. ¡Qué rara es María! ¡Ajá! Ya sé lo que te pasa. A ti lo que te gusta es el fútbol. Máxima concentración. El delantero va a chutar. Es el máximo volador del campeonato. Pero la portero es la más chula de la competición. Impresionante patadón le ha dado el balón. Que se acerca con una bala a la portería. Un niño en la silla de ruedas ha metido gol. Pero qué rara es María. Ajá. Señor, dejame a mí, que yo puedo. Muy bien, ¿de acuerdo? Chocolate. Choco chocolala. Choco chocotete. Chocola, chocote. Chocolate. Era una vez una bruja enamorada de un príncipe. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Capitán, salve a la doncella. Auxilio, capitán. Solo vos oís salvarme. No conseguiré salvarla. La doncella está a buen recaudo. El príncipe y la brisa fueron felices por siempre y jamás. Un, dos, tres. Al escondite ingles y mover las manos ni los pies. Un, dos, tres. Al escondite ingles y mover las manos ni los pies. ¡Hace un guiado! ¡Sí! ¡Tú solito lo has conseguido! Vas a recuperarte. Y vas a andar. Y también a hablar. Y vamos a viajar por todo el mundo. ¿Sabes que hay sitios donde comen hormigas? Bueno, no hace falta que comamos hormigas. María, hoy no puedes salir a Requeo. Mira, está muy cansadito. Si quieres, puedes quedarte aquí con él y le haces compañía. ¿Qué te pasa? No te apete de jugar hoy. No te apete. ¡No te apete de jugar! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Sí! ¡Ya anda! ¡Sí la mejor entrenadora del mundo! ¡Seguro que ha sido él! No nos podíamos imaginar que estuviera tan malito Nunca se está preparado para algo así Bueno, por lo menos ha sido por la noche y sin sufrir La verdad es que... Es que su cara era de alegría No sé cómo se lo vamos a decir a los niños Sobre todo a María Se había hecho muy amiga de él Ya lo sé Recogeremos sus cosas lo antes posible Siento que hayas tenido que pasar por esta pena Ay... 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 ¡Gracias! Buenos días, niños. Soy María, vuestra nueva profesora. ¡Gracias!